¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Vos sabés que estábamos hablando con el Gabo de los seguidores, ¿no? Yo tengo, creo que tengo... De seguidores... Hoy la policía que se llama trazadores a gente. Sí, no, pero yo debo tener de seguidores, no sé, tendré 40 seguidores. Vos tenés que 100.000 es 80.000. 80.000. 80.000. Hoy es un día especial por tres motivos. Un motivo es porque nuestro benemérito jefe sigue de vacaciones. Entonces es especial porque acá hacemos lo que queremos. Eso es una cosa muy importante. Segundo, es un día especial porque el ruso, como acá lo ven, tuvo un traspié y no se pudo presentar. Pero igual le vamos a hacer las delicias de Grandes y Chicos. Y tercero porque es el cumpleaños de Gabo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños! ¡Cumplá la vela! ¿Cuánto cumplí? Mirá cómo siguen los aplaudidores, ¿eh? Cómo siguen. ¿Cuánto cumplís? 35. 35. ¿Te levantaste y ya recibiste regalo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por parte de la... La patrona. De la novia, sí. La compañera, la novia, la patrona, la cosa. Bien. ¿Y después ninguno más? No, porque ¿qué pasa? Yo me levanto. ¿Y sí? Regalo, cosas, que sé yo, está... ¿Y te acostás de vuelta? Estábamos en la casa de ella. Ah, porque te quedaste en la casa de los suegros. Sí, la llevé hasta el trabajo. Opa. ¿La llevaste en auto? Sí, claro. Opa. No, bueno, no sé. No, no, ni uno te llevo. No, yo ni uno. Andá vos. Andá vos. La llevé en el auto y me fui para la casa. Ahí me puse a ordenar un poco mi casa, que hacía días que no la visitaba. Ah, claro, tenés esa... La dejé ahí. Los platos, viste, que se amontonan los platos y eso. Ahí va, un feliz cumpleaños. Y después me fui al gimnasio. ¿Estás haciendo gimnasio? Ah, sí, canje. Qué divino. Conseguí canje con el gimnasio, fui para el gimnasio y me pasó algo muy vergonzoso. ¿Qué me pasó? Yo entro a cambiarme al baño, salgo... Toda la nariz blanca. No, me entiendo. No. Salgo del baño y estoy dejando la mochila y cuando dejo la mochila, todo el gimnasio... Empieza a cantarte que lo cumple feliz. Que lo... No. Y aparecieron con un alfajor con una vela. No, soplá la vela, te dijeron. Vos, viste que son... Y yo no sabía... Y toda la gente que no me conoce que está ahí. ¿Me explico? Porque hay gente que no sabe quién soy. O sí. Y miraban como... Que los cumpla y nadie... Que los cumpla... Que los cumpla... Viste otra cosa. Te animás porque yo no tengo buena vista. ¿Qué dice acá? Manganeta. ¿Y de qué es manganeta? Remeras. Remeras. Manganeta remera le va a ser el regalo oficial al Gabo el día de la fecha por el cumpleaños. Ah, mirá vos. Acá, manganeta remera, todo el que cumpleaños tiene su regalo. Qué grande manganeta. A ver qué me trajo manganeta. Mirá manganeta. Oh, mirá. Con razón, claro. Claro. Preguntá. Claro. Mirá lo que es esta remera de manganeta. Manganeta remera, eh. Chicago Bulls. ¿Cómo está esta remera? Bueno, muchas gracias a la gente de manganeta. Que nos podés encontrar y te harán cómo. Arroba manganeta remeras. Manganeta remeras. Y te mandás que no es pintado, es estampado. Claro, es una técnica nueva que hay de impresión que se llama DTF, que lo que hace es la tinta a través de un acetato, va la tinta directo a la remera. Es como si fuera una especie de serigrafía, pero que queda con muchos colores, que esa es la gracia que tiene el DTF. Mirá qué linda remera. Y el detalle de abajo, en la cintura sobre la izquierda, que tiene la marca. Manganeta. Pero una marca delicada, ¿entendés? Porque no le va a... Claro, los drift. Claro, que te ponen un coso así, ¿viste? No, no, no. Qué lindo. Gracias a toda la gente de manganeta remeras, ¿eh? Así que está todo. ¿Qué cumpleaños? Alejandra te dice feliz cumpleaños, Gabo. Gracias, Ale. Todo aquel que cumpleaños, usted se dirige acá y de manganeta remera le va a hacer. Y manganeta, qué lindo. Qué bien la gente de manganeta, vos. Así que... ¿Y cómo averiguaron que te gustaba... Los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls. Increíble. Bueno, a mí me empezaron a gustar los Chicago Bulls una vez que comimos toro. ¿Ah, sí? Observen, observen. Sí. ¿Qué es esto? Un toro. ¿Es un toro o un robot leyendo? Uh, es un robot leyendo. Con las manitos blancas así. ¿Es eso? ¿Un libro abierto? ¿Eh? La tiro. No, porque acá hablamos del Illuminati. Por algo le va a atabir a los Chicago Bulls. Claro, es verdad eso. Es verdad. ¿En qué época descubriste los Chicago Bulls? Digo, no, descubriste no. No, en el Jordan. Me empezó a gustar. O sea, en el 91, 90, 91. Yo soy del 89. Ah, bueno, yo ya lo veía en esa época ahí. Soy del 89. Yo me gustaba comer con amigos para verlo, así que era un poco más grande que vos. Claro, yo me acuerdo que miraba mucho básquetbol de salud. No, porque esto es lo que tiene que... hasta los refrios están en vivo. No, yo miré el Chicago Bulls y me gustaba mucho Jordan. El boom de Jordan. Sí, claro. Y no miraba el básquetbol. Inclusive, no me gusta el básquetbol acá. No. Soy de... no tengo un cuadro. Hasta hace dos años me chupaba un huevo. Lo que pasa es que es distinto, ¿no? Es como el fútbol. El fútbol, ves el fútbol de acá, el fútbol europeo y está. Bueno, el básquetbol pasa lo mismo. El básquetbol es mucho más entretenido que el fútbol. Todo el tiempo están pasando cosas. El básquetbol es mucho más entretenido, para mí sí. Todo el tiempo están pasando... Lo que pasa es que... Te voy a decir una cosa. Vos no... Vos no... No sé si viste la época del Tato, de Tato López. No sé si agarraste esa época. El Tato López jugó en... Yo lo tengo de Tegóes. Claro. Bueno, y el Tato López jugó en las universidades en Estados Unidos. Claro, porque en las universidades es como el básquetbol acá. Claro, pero aparte eran universidades que estaban ligadas con la NBA. Y después él se fue para Italia, creo que fue... Ah, ya, bien el Tato López. No, el Tato fue el uno. Fefo Ruiz también. Bueno, el Fefo. Hacía 84, 90 puntos por partido. Un disparate. Bueno, yendo más para acá. Cuando era doble, además. Claro. No había triple. Yo lo vi jugar y el Tato era a nivel de NBA. ¿Sí? Claro, pero a nivel de NBA, no como Batista, que es un crao Batista, pero Batista... Más Ginóbil. Claro. Más firulero. No, no. El Tato te volvía loco. Te amacaba el cuerpo así cuando le iban a marcar, pegaba el salto para atrás, te tiraba y te... Pero te enloquecía. Era el mejor, pero por lejos. Los más veteranos, dice que el mejor jugador de básquetbol de acá fue... ¿Cómo se llama este? Jo, jo, jo. Ya me va... Moglia. Oscar Moglia. No, no, no me suena a mí, pero ni... Oscar Moglia. Que el Oski Moglia, el hijo, jugó también hasta hace determinados momentos. Este... Mirá, Germán Chirif. Dice, arriba, Cone. Un beso grande a Germán. Un amigo. Este... Y una cosa que te iba a decir que es, este... Tengo un... Bueno, cumplís 35. 35. 35 años. ¿Qué significará? Tengo acá la tabla, justamente. Me detuve a eso porque... No es porque a mí me guste timbear, ¿no? No, no, no. Ni mucho menos, ni mucho menos. Casi no, no. Pero, por ejemplo, mirá. Me voy a poner las gafas, ¿no? 35. El 35 es el pajarito. Ah, el paj... Dijiste paj... No, el paj-ja... No, me matés. Con A, no con E. El pajarito, ¿viste? Pero, por ejemplo, el 0-0 son los huevos. El doble 0 es los huevos. ¿Eh? Increíble. No, no, datos. El 27, el peine. El 30, Santa Rosa. El 31, la luz. El 32, el dinero. 33, Cristo. El 34, la cabeza. No dicen de qué cabeza es, pero... 38, piedras. Después, 88... Gato, ¿vos sabés alguno de los números de esto? ¿Qué significa? ¿No? Este... No, yo tampoco, pero me gusta chumear el coso. Iba a la ruleta a mirar de ojito de coso. En el día de ayer hiciste una de las anécdotas que hiciste. Hablaste de una circunstancia que tuviste en... Arriba del ómnibus. Arriba de un ómnibus. Parece que eso se hizo viral. Caia Joya dice, muy feliz cumpleaños. Gabo Torta, Torta Gabo. Caia Joya es que son amigos. ¿Son amigos? Son amigos. ¿Sos de usar joyas, vos? Sí, pero no las puedo comprar. Si vos me las das, yo las uso. Pero no, 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 no. No, no, o sea, a mí me pasa lo mismo. Prefiero que me las regalen para usarlas. Claro. Para que se luzca. Sí, claro. Porque si me las compro yo... No sé, el año pasado. Es más, mirá. Tengo un anillo. Sí. Que de esos que son con iniciales, Juan Oro. Sí, de sello se llama. Que me encontré en la calle, el GT. Y como yo soy Gabriel, la G me sirve y la T, Gabriel, tu morro. Y si le pones una O adelante, mata también. Claro. ¿Entendés? Y cuéntame una cosa. Pará. Ricky. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Cómo estás? Richi y cómo estás, Facu. Ricky, Richi y Facu. Buenas. Richi no está. Richi se fue a Facu. Se fue a buscar la torta para Gabo. Bien, lo. Qué grande, vos. Vos, dice, es verdad, aquellos que hace más tiempo, ¿no? Que yo, por supuesto, y capaz que están un poco más que vos. Es verdad que cuando todos los fines de año cae a joyas, hace una especie de sorteo con dos o tres joyas para todo el staff del canal. Y el que gana son joyas importantes, ¿es verdad eso? Sí, el año pasado ganó Mati Hardy el collar que tiene. Que dice Hardy, gigante ese, ¿viste? Ah, mirá. Con diamantes. Con diamantes. Sí. Mirá qué bien, vos. Ojalá, ¿no? Que nos toque algo. Sí, no, yo vi mi cumpleaños, aparte. Yo hace un montón no recibo regalos día de cumpleaños. No me puedo acordar cuándo fue el quiebre que dejé de recibir regalos. Bueno, hoy recibiste dos. Hoy no recibo. Hoy no recibo. El momento en que me hice varón. Que me hice hombre. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, porque vos también te pasaste de esa etapa como la de la quinceañera. Yo soy del medio. Ah, yo también. Me ponía la ropa de mi hermana. Porque era la más grande. Ah. Usaste canguro, dice, pero es de mini. Es de mini, claro. Claro, pero mi madre me decía, no importa, usalo, claro. Y yo tuve el tema de que yo soy grande, grande, siempre fui grande. Entonces yo cuando iba con paseos con la escuela, a mí me hacían mostrar la cédula. Una vergüenza. Claro. Pero bueno, pero ibas primero con nueve, diez. En la fila iba siempre último. Pero con nueve años ya entrabas a los bailes. Sí, no, robaba también a esa etapa, porque en la escuela hay que saber usar los beneficios de la altura. Sí, claro. Y yo le pedía la merienda a todos. Bueno, está. Sí. Pero... Le pedías, no, le exigía. Le exigía, le decía, escuchá, eso que no a la merienda, a ver qué es, torta de chocolate. Digo, ahora no tenés nada. ¿Querés volver a la clase? Bueno, dame la merienda. Y me daban, ¿qué es eso? Mi madre mandó jugo, pero tiene remedio, me decían. ¿Tiene remedio o te encajaban? Tiene remedio. Y yo justo estoy enfermo, le digo, dame eso. Dámelo. Viste qué lindo que es cuando agarrabas a uno de pinta, ¿no? Sí, claro. No estaba bueno cuando te agarraban a vos de pinta, pero bueno. No, y tal, por eso te digo, nunca me pasó. El único que me quiso agarrar de pinta a mí fue un maestro una vez. ¿En serio? Sí. ¿Te echaron alguna vez de un liceo? No, por suerte. A mí me echaron de un liceo. Sí. De un liceo privado, de un liceo de cura. Sí, del Palotti me echaron. ¿Te echaron? Sí, me echaron, me echaron, me echaron porque tuve, bueno, tuve una escaramuza con el, está, con el director, tampoco era el padre Alejandro. Sí, sí, claro, tampoco era. Le dije algunas cosas y, bueno, dijeron, este muchacho no puede venir más. Lo que se perdieron es un ingeniero de la NASA. Está, pero bueno, está, si vas al detalle. Ricky, yo voy a pedir porque ayer sucedió algo que Gabo contó una historia que se hizo viral y llegó al canal, a Fipo TV, un denunciante. Ok. Y hay un testimonio de un denunciante que habló sobre el tema de ese suceso y lo que sucedió después. Si lo tienen y lo podemos compartir, sería muy bueno, este, con el mejor volumen para acá. Bueno, perfecto. Para saber bien. Así nos aseguramos de que se escucha bien lo que dijo. A ver. Sí, a ver. Bueno, yo quería contar que hace unos años atrás, este, estuve en Uruguay, yo soy argentino, y, y bueno, y me gustaba el Este, estuve en Montevideo un día, y después quise ir para Punta del Este a conocer, me tuve un ómnibus que me indicaba que llegaba a Punta del Este, fui a la terminal de, de tres, dos cruces, no sé, aún no me acuerdo cómo se llama, y me tomé un ómnibus para, para Punta del Este. En un momento de la tardecita noche, el guarda del ómnibus empezó a hablar de forma, con un volumen alto, a lo cual yo, estando en la primera fila, me incomodó mucho, y, y bueno, mi manera de protestar fue, este, chistando. Le dijeron para que se callara, él no se calló, no solo eso, sino que paró el ómnibus, nos secuestró, y se dirigió a todo el pasaje a ver quién había sido, que había chistado, y la señora que estaba al lado, que se ve que era media pariente a ningún policía, porque ella fue la que me apuntaló, y a partir de ahí yo, este, me bajó, me dejó en el medio de la nada, con mis dos supervalijas, y bueno, y a los, a las dos horas de estar en, en el medio del campo, de la noche, que no me, no me levantaba nadie, me, me agarró un toro, y, y bueno, y. Me dejó muchas marcas del toro, y yo quiero denunciar, ¿eh? Este es mi testimonio, y el muchacho se llama Gabriel. No, ¿quién habrá sido el, 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 qué horrible es lo que acaba de, qué, 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 qué feo, qué feo la sensación. No, lo del toro, es que le dejó marcas. No, yo no sé si fue el toro, o fue un robo leyendo, hay que ver también. Porque capaz que fue un robo leyendo, y él como cayó de cabeza, lo vió y pejó. Ahora, ¿qué pasaría si viene y te hace una denuncia con...? Ah, si hay pruebas. Porque claro, porque una cosa es que vos declares culpable acá, y otra cosa es en Fiscalía. Claro, Fiscalía, eso pasa en la ruta. Claro, no hay Fiscalía ahí. En la ruta, ¿de qué departamento? Sí, claro, aparte de ser argentino, no creo que sepa mucho de qué departamento, de qué kilómetro. Aparte, un Omnius, ¿y si se subió a un camión? ¿Y él piensa que es un Omnius? No, o las líneas de dos. Y las líneas de dos no son distintas. Ahora, ¿cómo se dio cuenta que era un toro? ¿Cuáles son las marcas? ¿Las marcas las dejó de qué? ¿De los cuernos, del toro? ¿O la marca las dejó por el órgano reproductor del toro? O sea, hay que ver. O capaz que es una pezuña. Capaz. Y lo agarra un toro. ¿Qué cagada que lo agarra el toro igual? Y lo que pasa es que... ¿Y por qué el toro está ahí suelto? Claro, ¿el toro de repente capaz que iba por la ruta? Porque el toro capaz que quería ir a Punta del Este. Y si se te cruza uno en la ruta, el loco no tenía luces. El toro... Claro, porque el loco... No, capaz que tenía... Porque el toro va en la ruta, pues sí. Si no tiene luces, no hay nadie. ¿Sabés lo que puede haber pasado? Que lo podés corroborar vos. ¿Las valijas no eran de color rojo? Ah, y capaz que... Y si tenés valijas rojas es obvio que el toro va a venir. Y el toro va a venir. Es increíble como la gente... ¿Cómo se estima el poder del toro? Claro, y además no ven películas o dibujitos. Yo todos los dibujitos que vi siempre el toro te... Con la roja, ¿entendés? Sí, claro. O sea, un jugador de Chile no puede. El toro y la patada en la canilla, las dos en roja. ¿Las dos? Las dos. No, yo sé, a mí me parece que es muy interesante que la gente pueda hacer su descargo. Lo que me parece que... ¿Cómo? Se ve que engordó el hombre, ¿no? Desde que no, yo lo vi muy... Dije, lo maté anímicamente. Lo mataste porque se ve que se cayó en el... Igual no era muy flaco, no era muy flaco. No, pero este era... Pero ese estaba poderoso. Estaba toro, estaba toro. No, no, estaba... Igual no noté... O sea, un poco tomada la voz, pero digo... Sí, no, no estaba tan mal anímicamente. ¿Cómo serían las marcas? Yo tengo una marca, yo me caí de chico, me caí arriba de un hacha. No, no, no. Pero no, pero después... No, para, para, para. No quiero porque no, no quiero hacer nada porque no, no, no quiero... Todavía, bueno... Historias de Bondi. La gente... La gente... No, no, no sé. Pero la gente piensa cosas que no son. Yo, mirá la situación que tuve, ¿no? Ahí fue un poco como cuando decidí como dejar de... El Omnibus va de Montevideo a Punta del Este. Sí. Por Piriápolis. Sí. O sea que llega al terminal de Piriápolis. Sí, claro. Y el que viene de Punta del Este a Montevideo... Pasa por la terminal de Piriápolis. Por Piriápolis. Llega al terminal de Piriápolis. Sí. Entonces, en Piriápolis, ¿qué tenés? Omnibus que van para... Punta del Este y Montevideo. Va. Mi Omnibus era Punta del Este. Sí. Llego a Tres Cruces, Montevideo, Tres Cruces. Tres Cruces, Piriápolis. Sí. Llegamos a Piriápolis. Está, encomienda, qué sé yo, la gente sube. Saliendo de Piriápolis por los Arrayán, entrando a la intervaliaria. Es punto de control. Ah, claro. Entonces tengo que pasar... ¿Dónde va? Me dice, avísame cuando lleguemos al clínica. Señora, usted sabe que la brújula apunta para el otro lado del clínica. La miro y el Omnibus tiene, no sé si viste, una fotocopia que dice Montevideo, Piriápolis. Arriba y un papel que... Porque aparte que hay un cartel luminoso que vos, cita, no lo vi. Que pone el número del coche y para dónde mierda va. ¿Dónde va? Y un cartel que se mueve que te dice el destino. Que es luminoso, capaz que vos... Piriá... No podés leer el movimiento. Ponele. Está. Yo la miro y le digo, no, no, le digo... Por el clínica pasé hace dos horas y media. Digo, yo voy rumbo a Punta del Este. ¿Cómo rumbo a Punta del Este? Dice, no, no, dice... No sé qué, digo, ¿hasta dónde se quiere bajar? No, a mí me llevaba porque yo quería que yo la llevara. ¿Pero en dónde subió? ¿En dónde subió? En Piriápolis. Ah, y quería ir para el otro lado. Y quería ir para el otro lado. Aguante, señora, voy a tapar en este huevo. Pero ¿por qué no me dijiste? Me dice. Pero yo le tengo que decir. ¿Y cómo yo le voy a decir? Usted si no me preguntó. Dice, no, porque los guardas se suben y dicen a dónde va el ovniu. Le digo, pero hay un cartel que dice Punta del Este por Piriápolis. Claro. Clínicas no aparecían en ningún lado. ¿Entendés? El glomnius mueve y dice Punta del Este, Punta del Este, Punta del Este. No. Y ella me dice, porque soy médica. Y no sabría leerla. Y yo le digo, bueno, dígame dónde atiende. Así no caigo internado nunca jamás en ese hospital. No, no, no. Le digo, porque claramente es médica, pero no sabe leer. Le digo, porque... No. Y me empezó a putear. Se acordó de mi madre, de mi hermano, de mi hermana, de toda mi familia. La médica. La médica. ¿No? Y me empezó, no, porque vos... No. Le digo, o me pagás o te bajás. No hay vuelta. Claro. Al clínica... Al clínica no voy a ir. Tomate un taxi. Claro. No voy a ir. Ni aunque quisiera. Claro. Claro. No voy a ir. Marcha atrás del ovniu, no va. No va. Y... No, que no sé qué. No había caminera en ese tramo. Si no, la voy a bajar a Palazzo. ¿Le encajás? Llamo al inspector. Oh, mirá, tengo la situación esta. Pa, 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 pa. Tengo un NN que me está complicando el H4. Y se escuchaba que me puteaba. Dice, bueno, dice, bajale a la terminal de Maldonado. Claro. Porque a todo esto el ovniu andando. Claro, el ovniu sigue en viaje. Claro. Le digo, bajale a la terminal de Maldonado y que no te pague. Dice, yo me arreglo con ella. Me dice el inspector. Estaba llamando a Maldonado y no sé qué arreglaron porque yo seguí. Pero... No, no, no. Pero digo, el tema, la comprensión... Y no era... Siempre me preguntan, ¿a dónde va este? Al lado de mi cara del cartel que decía puntaleste. O sea, la gente, por comodidad nomás, no lo... A mí me pasó cuando yo era adolescente, iba a un instituto de inglés. Yo siempre, con el tema del inglés, siempre fui muy... O sea, la verdad, no es de hacerme falsa modestia, pero la verdad, para el inglés, siempre anduve como lojete. Entonces, bueno, voy a repetir varios años, porque el Open no me salía el Pencil on the Table y no salía de eso. Claro. Voy el primer día a este instituto. A Table del Ocho. Claro. Entro y dicen... ¿Viste? Dije, ah, este es el que me toca. Yo iba a segundo. Muy bien. Voy. Entro. Todo gurice de mi edad. Y la profesora se pone a hablar en inglés. Y alguna palabra metida en español. Entonces decía, bueno, como vimos, lo último que vino el año pasado, el Frank Zeng, Ratzofon, and the Tuerk again. Y yo decía, ¿lo vi? Está, debe haber estado yo. No lo vi, porque venía a arrancarme la pelota. Mamá y papá invirtieron muy bien la plata a mí en ese sentido. Y de repente dice, no sé cuánto, y me pregunta algo. Le digo, no, no están, no están, no entienden, no entienden, no entienden. No, claro, no entienden. Y dice, pero ¿cómo no vas a entender si esto, papá, papá, papá? Le digo, pero yo eso no lo di en primero. ¿Cómo en primero? Mijo, esto es cuarto. Pero que esto no es segundo. No, es cuarto. Ah, bueno, bueno, bueno. Segundo está... Y ahí te pusiste a hablar en inglés, porque ya tu cabeza... No, entré, entré segundo después. ¿Cuándo entré? Él no tuvo unos grillitos así los botijos. Claro. Era el abuelo. Duré dos días y me fui a la mierda. Dije, no. Baño, claro. No, no, le digo, no seas malo. Mamá, yo no puedo estar... Parecen mis hermanos menores, no puedo. Me da vergüenza, mamá. Y ahí se truncó. Pero por no leer el cartelito, ¿viste? Por no leer el cartelito, acá es para los que repiten segundo. No, pero pasa, la gente no... Vos, pero me puteaba, me puteaba, por eso. ¿Qué otro trabajo tuviste así fatídico? No, tuve muy buenos trabajos, que no supe valorar. Trabajé para el LATU. Ah, mirá. ¿Y qué trabajo lindo ese era? ¿Qué tenías que hacer? Bueno, era lindo, o sea, era lindo el trabajo, estaba bueno, pero no había margen de error a los cirujanos. ¿Y qué? ¿Era algo que si le errabas podía ser catastrófico? No, el proceso llevaba demasiado tiempo, volví a repetirlo. Perdías mucho tiempo. ¿Vos solo o tenías compañero atrás que le cagabas? Yo trabajaba en la parte de deforestación. Ah, mirá. La forestación... Un gran talador. Un gran talador. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos una madera, entonces una empresa de pintura nos mandaba un protector de madera. Sí. Nosotros agarramos la madera pintada y una no pintada, la misma. Sí. Y la metimos en una máquina que la sometía a factores climáticos. Ajá. Calor, agua, lluvia, viento, frío, calor, humedad. Y ver cómo se comportaba la madera. Después la madera salía, se metía en otra máquina que le tomaba la dureza y todas las cosas de madera. Sí. Que no te puedo explicar porque no estudiaste madera, pero... Sí, no, no, yo no puedo estudiar en inglés voy a estudiar madera. Entonces, claro, el proceso. Y en un momento la madera sale de la máquina de temperatura y se inyecta en tierra con termitas. ¿En dos tarrinas distintas? ¿Hay termitas en Uruguay? Hay termitas. Ahí en Arlatu. Y las termitas son como las mascotas. ¡Ay, están remadas termitas! Yo había una señora que hablaba con las termitas. ¿Cómo que? Claro, porque era parte fundamental del equipo de trabajo. ¿Hablar con las termitas? Que estuvieran bien las termitas para comer la madera. ¡Ah! Vamos a darle termi. Entonces, les tiraban un... Había un spray... ¿Qué las...? Que era con olor a termita mujer, por decirte algo. Entonces, quedaban todas las termitas... Con olor a termita de mujer. Y después les tiraba un pedazo de madera. ¡Mirada de arrrrr! Se daban de bomba. Con la punta del chumel. Ah, porque la termita no muerde, sino que... Claro, claro. Es como ratamos en el queso. ¡Ah, mirá vos! ¿Para qué te pensás que tienen tantas mujeres que no quieren queso, queso, queso? Claro, claro. Porque eso no llega. Claro, claro. Ah, es con el queso. Te paga, te paga. ¡Ay, se come el queso, te come el queso! No, no se come el queso. Ah, sí, si no los estarían regordos. Claro, no, no, no. Mirá vos lo que eran las termitas. Y está, y teníamos que dejarla... Entonces, el proceso... Yo tenía que poner la madera en la máquina. Y cada tanto yo le tomaba la dureza por días. Entonces, de repente, el proceso... Yo hoy iba al trabajo. Le plantaba el mate. Me sentaba en la computadora. Ponía a dar un nevoscati. Ah, bien. Bien. Le plantaba el mate. A dar un nevoscati. Mis compañeros llegaban. Le plantaban un café. Qué sé yo, papá, papá. La máquina ya estaba prendida porque ya venía el proceso. No era que yo lo hacía. No, ya estaba el proceso hecho. Entonces, yo tenía que entrar a la máquina y anotar los valores que daba la máquina cuando le tomaba la presión a la madera. Entonces, una planilla. Próximo valor en 72 horas. O sea que no tengo que hacer nada por 72 horas. No puedo dejar que la máquina se apague. Pero si la estás mirando... ¿La enchufá? ¿Por qué se va a apagar? No hay una máquina nueva. Y no hay corte de luz como hace 30 años. Le digo al más viejo, le digo, ¿alguna vez se apaga alguna máquina? No. ¿Y cuál es mi funcionadora que no se apague? Claro, me voy. Voy para casa. Me senté, computadora, charla, mate. La termita. Porque tengo otra madera con termita ya. Ah. Voy a ver. Saco la madera. Me fijo que la termita también. Humedezco el ambiente. Hecho el polen mágico. El de... Pack. Voy. Mido. Saco la madera. La sacudo porque capaz que hay una termita adentro. La saco, la pongo en la máquina, le tomo los dos valores. Pack. Me siento. Próxima revisión en 70 horas, porque recién habían pasado dos. Claro. Claro. Entonces... Escuchaste todo el programa de... Claro. Está. Y ahí es mi jornada laboral. Todo el día... Y no había nada. Faltan 48 horas. Faltan 48 horas. ¿Qué voy a hacer acá, el pedo? Y tengo que estar acá. Por si se apaga. Claro. Y ahí tengo otra. Y tengo otros valores. Y voy y vengo. Y converso. Y vengo. Era un trabajo digno. 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 Dignísimo, diría yo. Yo entré por un convenio ahí, en un lugar que yo estudié. Una empresa de... Yo trabajé para una empresa de inflables y toro mecánico. Además tenían una funda de pene mecánico para despedida. Pero nunca me tocó cubrir algo de eso. ¿Cubrir qué? ¿Del pene? Yo vi una vez un pene mecánico. Increíble. Vos, cómo la gente se prende a los juegos, ¿no? A los juegos. Y era un juego, era un trabajo. Ahora quiero que sigas con el cuento, pero... Claro, ahora me estoy dando cuenta que una vez nosotros fuimos a acampar, cuando hace unos 20 años atrás, y yo tengo un montón de amigos y amigos traían otros amigos. Entonces éramos como 20. Y alquilamos unas cabañas, acampar, de una manera de decir, porque en realidad eran unas cabañas, y a mí me tocaba... Yo qué sé, tengo el Bruno, el Walter Miranda, el Jorgito, Pablo, Ismael, el Cacho, el Pastero, Gabriel, todo un montón de... Y el Pastero trae a un amigo, y yo quedo ahí medio como que iba a dormir ahí en la cabaña con él, en una tipo cucheta, y uno me dice, no duermas con él. ¿Por qué no? No, dormí en la otra cosa. Bueno, está. ¿Y cómo le decían ahí? El termita. Ahora me estoy dando cuenta. Se confundía con la madera. ¿Me iba a dejar sin mujer? No, y si hubiera tenía el caro, te iba a tirar... Imagínate qué rico olor. Porque además las camas eran como de caño, de hierro, o sea que no era madera. No era madera, claro. Ah, me ibas a marcar. Y era tipo resorte, o sea que... Ibas a marchar. Me ibas a dejar como una flor. Como una flor de madera. Como una flor de madera. Qué viaje vos. Así que bueno, fuiste de ISO 9001. ISO 9001. Bueno, de todos los trabajos yo siempre me llevé algo. Hay que decirlo. ¿Qué pasa? Habían ahí en el latu. ¿Viste los árboles cuando los cortan en tajos, en gajos, como que les sacan? Sí, claro. Que son como media... Sí. Que vos si lo huecas es un bote. Sí, claro. Bueno, tenían estivado pila de esos. De botes. Porque los que manqué yo, porque era forestación. Claro. Capaz que de muchos años, forestación. Entonces tenían estivas de 6 metros, ancho, capaz que 2 metros por 6. De esos troncos tenían 6, 6, 6, 6, 6. ¿Está? En el fondo lleno. Ponele que pilas de 6 metros habían 10. Y alta. Y un día de rebote, en mi llevadero de termitas, y vení y llevo, que están molestando. ¿Qué hacen con eso? No, algunas las queman. ¿Por qué? ¿Está? Pero está, ¿no? Y están ahí, hay que ver qué hacemos con eso. Digo, si yo traigo un me lo llevo, ¿me lo dan? Sí, claro. ¿Lo huecabas si era un bote? Deña. Hay que huecarlo también, ¿no? Claro. A un flete. ¿6 metros? Un doble zorra era. Claro. Dos fueron para casa. No, ¿para tu casa? Para mi casa, los camiones. Gastamos como 7.000 pesos en los camiones. ¿Y qué hiciste con los gozos? Y habían, en el barrio, habían tres que tenían motosierra y les pagué. Yo no, mi padre. Entonces llegaba el camión. ¿Se te leña para pagar? Llegaba el camión. Y claro, eran grandes, de verdad. Eran grandes, de verdad. Y habíamos contratado un chale. Y llegaban, todo el día. Hice leña como cuatro años. Hice leña del árbol caído. El año caído. Y mi viejo decía, no te dirán nada, no te dirán nada, mientras llamaba el flete. Y nos trajimos toda la leña. Ah, maravilla. Ah, pero no era ilegal. No, 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 no. O sea que tuviste acciones que no fueron ilegales. No, tuve, sí. Ahora me quedé pensando lo de las termitas también. Pinocho, ¿cómo? Era como la criptonita para Superman. Era acá, porque si tenía un buen protector, en ese momento teníamos uno que estaba zarpado. ¿Sí? Había uno que estaba zarpado. No digas marca, porque se pega un tiro en los huevos. Estaba zarpado ese protector y mirá que teníamos, porque le hacíamos las pruebas ahí. A todos. Y no había ninguno que se igualara. Y ese era el más barato. ¿Sí? Increíble. Porque vende, viste que te vende, te dice, no, esto tiene, vos le pasás una sola mano de esto y esto te cubre todo lo que es la humedad, te cubre todo lo que viene del aire, te cubre todos los ácaros, te hace toda una sistotomía de lo que es el coso de la madera y tiene una V, rayos de V, no pasa el sol y además tiene la posibilidad que vos el día de mañana los querés poner todos en el piso y podés patinar tranquilo que no se raya. Una sola mano y ya está. Vos vas, le das una mano y a los 10 días se te pudrió todo. Se te cayó la mano. A los 10 días. A los 10 días, ¿entendés? Y de repente viene uno y dice, no, este es bueno, te lo hacemos en casa, casero y pasan 20 años y tenés el coso. Y tenés el coso. En los famosos vende humo. Vende humo, vende humo. Sí. Y un trabajo que tuve, trabajé 8 horas en un lugar. ¿8 horas en un lugar? 8 horas. ¿Pero un solo día? Una jornada. ¿Todos los demás trabajos nunca fueron de 8 horas? No. No, 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 no. Ah. 8 horas me duró el trabajo. Ah, 8 horas te duró el trabajo. Yo tuve uno que me duró una semana. 8 horas. Una empresa de pagnificados. Sí. Está muy, muy conocida. Sí, sí, sí. Está en la entrevista, qué sé yo. Bueno, está. Va a ganar 100 pesos. Por hora. Está de más, además. Sí, dale, me sirve. Está buenísimo. Está bueno. Empezamos, empezamos, empezó mañana. Vení a las dos, así teníamos el uniforme. Vení un rato antes las dos, así teníamos el uniforme, qué sé yo, con mi papá. Bueno, dale, está. Llego a las dos. Trabajé todo el día. Trabajé todo el día ese. Perfecto. Dice, no, mirá, el contrato está para mañana recién. Ah, el contrato está para mañana. Está, está, lo buenísimo. Trabajé ese día, me fui, el otro día vengo. Vení un rato antes, así hacemos todo el tema de papeleo. El contrato, papeleo. Llego. éramos una tanda de 10 que habíamos entrado. Ah, tanto, pa, 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 pa. Yo me pongo a leer, porque el contrato hay que leerlo, chicos. Lo tiro. Sí, y sobre todo la letra chica. Claro. Me pongo a leer, 47 pesos la hora. Yo, no consulta, digo, era tan mal. No, cómo va a estar mal el contrato si el contrato lo hizo el abogado de la empresa. Le digo, vos me dijiste 100 pesos la hora. No, a ver, y acá dice 47. Y los que estaban ya firmando hacen y se ponen a buscar y todos tenían un 47. Te explico. La empresa hace 22 años que está en el mercado. Es una empresa muy fuerte. Es una empresa que está ligada directamente con Francia. Tenemos los mejores chefs de Francia que son los que le denuncian. ¿Y qué sucede? Nosotros hacemos beneficencia de esos 100 pesos que te dijimos en el primer momento. Nosotros dejamos 20 pesos para los niños del tiro, después dejamos 7 pesos para lo que es toda la parte de familia de los niños del tiro y después dejamos el resto para la mancomunión para hacer una gran despedida a fin de año. Va a haber asado, chorizo, morcilla, va a haber absolutamente de todo. Así que vienen los niños del tiro. Y esa rebaja es justamente por eso. No hay nada más. Te digo más, no solamente va a haber de comer, de beber, van a haber pantalla gigante, inflable para los niños. ¿Y sabés lo que va a haber? Va a haber cotillón. ¿Y qué cotillón? ¡Y qué cotillón, señores y señores! Cotillón, yo quiero que Ricky me haga la locución de cotillón porque acá tengo todo el pelpa, pero el cotillón lo tiene que presentar Ricky también. ¿Qué tenemos, Ricky? Porque hay un gran sorteo, un pack de cotillón para 100 personas. ¿Para cuántas? 100, ni 99, ni 101. 100 personas. ¿100 personas? 100 personas. Armá tu fiestita. Armá tu fiestita con Fipo y On Fire. ¿Cómo los encontrás en Instagram, conejo? Bueno, Fipo.tv y On Fire Store punto UI. Y ahí vos entrás, entonces, bueno, pero tiene una regla porque es como el trabajo de Gabo, no se puede hacer así nomás y dame cotillón. No, 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 no. Porque vos lo que tenés que hacer es fácil, es la misma regla para todo el mundo que para hacer en Instagram. Sí, claro, claro. Es facilísimo, ¿no? Seguí las cuentas de Fipo TV y la de On Fire Store punto UI en Instagram. Ese es el paso uno. Paso dos, le da me gusta a la publicación, o sea, viste, así que hace así, que Gabo lo puede hacer esto así. Claro, el like. El like. Dale me gusta y etiqueta a un amigo Guado o Atrevo. Cuanto más amigos se etiquete, más posibilidad de tener ganar este set de cotillón para 100 personas. Y el ganador va a ser anunciado acá, en Fipo TV, el día 9 de 7. O sea que martes, miércoles que viene, lunes, sábado 6, domingo 7, lunes 8, martes 9. Martes 9. Martes 9. Conejo, ¿y nos vamos a hacer los boludos con la foto que pusimos ahí? No, porque el cotillón es mucho mejor que lo que aparece ahí, ¿verdad? No, esto se ve que es ilustrativo. Esto se ve que fue algún ex trabajador que se llevó como él se llevó los árboles, se llevó cuatro cositas de cotillón. La hizo ya antes de irse. Claro, no. Pero aparte acá mirá, tiene dos, cuatro, seis spray de esos que te tiran la guirnalda esa mágica que parece que te moja pero no te moja. Debe haber 100. Mucho más y son para 100 personas. Para 100 personas, cada uno tiene que tener una cosa de cada uno. Maraca, por ejemplo, acá yo veo maraca. El chifle ese, ¿cómo era el que hacía el chifle ese que hace? ¿Lo tenemos en el control? Ese, ese. Hoy vino distinto el chifle. Hoy tenía baba el chifle. Tenía baba el chifle. Y viste que el chifle por la humedad más que nada que se maneja. Después tiene una estiara así para los más o las más diablitos porque tiene dos orejas así como de diablo. Chifle, tiene chifle, por ejemplo. Lentes con LED, un montón de cosas que no están en la foto pero están en onfirestore.uy. No están en la foto pero lo que pasa es que hizo el diseño de la foto nunca. Si no, pila de cosas. Y bueno, eso es lo único que tienen que hacer con mi muta, punta, pared, y tenés el cotillón de tu vida. Y el cotillón explota. Explota. Por eso te digo que... ¿Qué rico café? ¿De dónde? El café este no es cualquier café. Es el café La Batza. La Batza, el mejor aroma de café recién tostado. ¿Por qué te hablo así? Primero, saludar a la gente de La Batza y segundo, porque hoy es el Día del Locutor. Es el Día del Locutor hoy. Feliz Día del Locutor. Yo no soy locutor, pero tenía que decir que era el Día del Locutor. Feliz Día del Locutor. Rique es más locutor que nosotros. No, pero no soy locutor. sos locutor. Che, qué buena que están las tazas de La Batza a la putísima madre. No, no, esto está mortal porque aparte... No tengo idea si las venden, pero qué buena que están. No, pero podemos... Aparte podés tomar café. No, eso es un plus. Pero además, Gabo, podemos llevárnosla del trabajo porque eso está bien, los podemos llevar cada uno, ¿no? O la gente, capaz que la gente de La Batza... La Batza me va a mandar... ¿Vos decís que la gente de La Batza me va a mandar una maquinita de café a mi casa porque soy fan del café y hoy es mi cumpleaños? No. Dos. Una, para vos, porque es tu cumpleaños. Una máquina de café con unas cápsulas. Y la otra para mí porque yo fui el segundo que te regalé el regalo de cumpleaños. Como son dos, dos máquinas, una para acá, otra para mí es ver el coso porque acá, viste, yo, o sea, no, La Batza. Qué grande La Batza, La Batza. De calidad. De calidad. De calidad. Italiano. Italiano. La Batza. Mirá, Romy dice, Gabo, estás de más. Ay, qué divina. Re, re, qué gusto tuyo. Ah. Ya no se dice gusto tuyo, ¿viste? ¿Cómo no? Se dice, sí, dame buena. ¿Qué la tendrá, Romy? Cuando te separes, avísame o hacemos un tres. Ah, porque claro, hoy es tres de julio y se ve que quiere hacer un día festivo de los tres de julio. Feliz cumpleaños, loquillo. Vamos conejo, jaja. ¿Nadie viste que dice, ay conejo, qué lindo. Vas a tener pareja, conejo. No, no tengo pareja yo, no tengo pareja a las piernas, pero tengo, no, vos sabés una cosa que a mí me pasó y antes de leerlo de Alejandra, yo, mamá, que vive mamá, por supuesto, mamá y papá viven los dos y mamá es como la madre Teresa Calcuta, viste, mamá es de esas personas buenas, 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 incapaz de tener mal, viste, y una vez estábamos, poneme un poco de música media nostálgica porque a mí, ya lo de mamá ahí, una vez estábamos en casa hablando de lo que era la belleza del ser humano, viste, la belleza, y mamá, tengo dos hermanas, una más grande, otra más chica, y la más grande nació, es morocha, ahora ojos oscuros, pero nació con ojos bien, bien celestes, viste, y mamá decía, ay, fulanita es hermosa, siempre fue divina, siempre fue, y la chica, este, era una feita la criatura cuando nació, pero mamá dice, ay, fulanita es divina, divina, no sé qué, y entonces yo levanto la vista y le digo, ¿y yo? Y me quedé, viste, como, ¿y yo? Y me dice, ay, Álvaro, vos sos feo, ¿cómo soy feo? Mamá, vos sos mi madre, ¿cómo me vas a decir que sos feo? Bueno, Álvaro, pero vos sos simpático, tenés otros encantos, pero mamá, vos me estás diciendo que soy feo, o sea, no hay madre en el mundo que le diga a su hijo que es feo y vos me estás diciendo que sos feo. ¿Está mal eso? Y a mí me arruinó la vida. Claro. O sea, pero yo no tenía cuatro años, tenía como 18, 20, dije, me cagaste la juventud. ¿Cómo me vas a decir que soy feo? Hacé un esfuerzo, vos decís, no, yo le estoy más lindo del mundo. pero mirame lindo. Vos, yo no creo que haya ninguna madre de todo lo que estamos acá que les he dicho que es feo. Mamá me dijo que era feo. ¿Que yo no soy feo? Culpa tuya. Sí, yo qué sé, pero bueno, está, lo pude transitar de otra manera, no, pero fuiste, sos muy simpático, me dijo. Horrible, boludo, soy muy simpático. No, no importa. Alejandra dice, ay, qué lástima que el sorteo es la semana que viene. Me hubiera venido bien para el cumple de mi padre el sábado. Opa, cumple el sábado el papá de Alejandra, así que bueno, capaz que le podemos hacer llegar algún costillón, algún soplaquena de eso, como se llama un... Oh, no, 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 ¿Viste algo de las eliminatorias? Sí, vi la eliminatoria, vi que Brasil empezó jugando muy bien, Colombia juega muy bien, la condenadora. No vi el partido. Pero después, tienen puntos flacos, y eso me alegro. Bueno, jugamos contra Brasil. Jugamos contra Brasil, y por lo que me dijeron, no juega Vinicius. Vinicius. Yo creo que acá es donde se destapa la mentira de Bielsa, ¿verdad? Ah, vos sos anti-Bielsa. No, no, soy... Nunca vi a Uruguay jugar como estás jugando, pero tampoco es que Bielsa... Revolucionó el fútbol uruguay. tampoco tuvimos rivales. Pasá que venimos quemados con leche. Tabare tenía el Barça de Guardiola, y entiendo que llegamos a algo, pero sin Tabare íbamos a llegar también. Sí, ¿te parece? Pero me parece que se hubiese explotado más un poco la selección en ese momento, con Cavani y Suárez en su mejor momento, y nosotros no supimos aprovechar. Tuvimos una buena selección, pudo ser mejor, sin dudas. Sí, siempre pudo haber sido mejor. Ganábamos como sea, pero le criticábamos cosas a Tabare, ¿está? Entonces era como, bueno, que la boca se estaba en un lado, ¿está? Y vino Bielsa, y vino Bielsa, y claro, ¿contra quién jugamos? Ah, es verdad, le ganamos Argentina. No, pero está bien Argentina, no, el otro día con Estados Unidos estuvo... Estuvo tremendo, y ahora parece que el 5, ¿cómo se llama? Ugarte no puede jugar, está en duda. ¿Por qué? No, yo qué sé, está en duda. ¿En serio? Sí, se ve que no sé qué pasó. No, Ugarte no. Tuve el cargado, pero ahí entra Ventancur. Bueno, sí, pero está, pero Ugarte, Ventancur es más de guante blanco, Ugarte se mete barrero, barrero. Ah, voy a decir que Ugarte te roba con cuchillo. Claro, Ventancur te dice, discúlpeme, le voy a sacar la pelota, te la saca, pero te la saca desde otro lugar. Desde la computadora, desde la computadora, está acá en la cataca, te va a hacer la cuenta, ni te tocó. Y es más de arriba, mirarte, este va, ¿no viste la foto que ahí está, están los dos jugadores, que están, la cintura de los jugadores, y él está en el medio, como de los dos micros, y está metiendo ahí. El primero que venga, se la muerde, claro. Claro, no, Ugarte es un monstruo. Bueno, y por ejemplo, Ugarte, dice él que lo descubrió, JR, Juan Ramón. Sí, dice que sí. En este... En un baile, tomando cerveza. No, estaba en Phoenix. Sí. Y lo puso, y dijo, este es el mejor 5 del Uruguay, de acá a no sé cuántos años. Entonces yo, el otro día pensaba, viste que JR es un crack, y se autopostula para todo, y... Está bien. Es un crack, es un crack. Yo tuve la posibilidad una vez de conocerlo, así, cortita nomás, yo miraba... Muy timbero. ¿Sí? Ah, no sé. Le ganó un auto a Casal. ¿Ah, sí? Sí, claro. Le apostó un auto y se lo ganó. Le apostó un auto cuando estaba en River, y la apuesta le hicieron adelante mío. ¿En serio? Mi padre es fan de Carrasco, y cuando estaba en River, él iba al Saroldi, todos los partidos que jugaba en Saroldi, lo iba a ver y lo llevaba, a mí y a mi hermana, de chico, ¿viste? ¿Te apuesta un auto si qué? No, y en el... Ahí estaba Casal, que no sé qué estaba haciendo ahí, o Casal a ese lugar y no va. Si no está Messi, va un jugador que... No, bueno, pero, ¿cómo se llama? JR es muy amigo. Entonces no sé qué, no sé cuánto, y le dijo como que, ¿te apuesto que hago? O a este cuadro no le hacés tantos goles. Como que River no iba... Nada. River, el promedio de gol, termina el campeonato y te apuesto un auto que lo dejo con 50 goles. No me acuerdo el número. No, te apuesto. Y el que dijo sí, está, y terminó con 10 goles más de lo que le dijo Carrasco. River, en ese River, ¿no? Ahora, si JR fuera hoy el director técnico, ¿vos decís que haces jugar mejor que Bielsa? No. 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 Yo lo hubo que comerse 5 con Bolivia. Sí, yo también. Ah. Ahí, ahí cierra. Y con Venezuela, ¿no? Con Venezuela también. Ah, pero Venezuela nos dejó de fuera la última Copa América. Sí. Y ahí está Valé también. Y ahora contra Brasil, un Uruguay-Brasil, un sábado, ¿a qué hora juegan, sabemos? A las 10 creo, ¿no? No hay pico 10. A las 9. A las 9. A las 9. Va a terminar a las 11. Ideal para ir a festejar, voy a festejar mi cumpleaños con eso. Uy, qué lindo. Si ganamos, ¿cómo le pega? ¿Cómo se llama a Feli que le pegó ayer? El tiro libre de Brasil. Rafinha. Leo Fernández. Rafinha, Rafinha. Pa, ¿viste cómo le pegó? ¿No lo viste el gol? no vi el partido. No, le pegó un fierro, boludo. No, no la metió en un, no, no, no sabés lo que le pegó. Una bestia. Me parece que Roger ahí va a tener que comprarse dos brazos más para llegar al ángulo. ¿Viste que a Roger le gusta salir y después cuando sale dice, ¿qué era lo que estaba haciendo acá? No, no, salió. Sí, y se tira ahí, pero es como seré, seré abajo del palio en un crack, cuando salía quedaba medio, enorza, 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 no, es verdad, ¿qué va a hacer? Otro, otro de los trabajos que, que me gustaron, que tuve, bueno, aparte de ese de 8 horas, que me quisieron cagar. Yo tuve, yo en un trabajo duré, menos de una semana, y duré menos de una semana cuando tenía unos 18, 19 años, porque me sentí un desgraciado. Yo trabajé a través de un amigo en la cantina de una universidad privada de Montevideo, entonces, yo le, era el botija lo mandaba, iba a ser, ¿no? Onda, prepara un cortado, prepara un sacoche caliente, no sé qué, me explicaron a ver cómo está. Entonces, claro, yo, los primeros días, yo no quería pedir nada, me moría de sed y me callaba la boca y, tomá agua si querés, ah, bueno, y había un poquito de agua mineral y se la tomaba como si fuera, viste, champagne. Claro, y todo, y no quería nada, no quería morfar, no quería nada, porque digo, capaz que me sacan de acá. Entonces, un día vienen a cambiar, tenía la bebida Yankee, con máquina, entonces vienen a cambiar, el, este, ¿cómo se llama? el jarabe, que se mezcla con el agua, yo nunca había visto, y dije, este es el sueño del pibe, viste, te ponés la cabeza así, tirás la de la canilla, y de repente veo que, se empiezan, no sé qué, viste, y claro, al principio, es como una cafetera, que queda como un agua media sucia, desde el principio del, este, del jarabe, ese que cae, no sé qué, y quedó como una jarra así, con pinta de, té, viste, no tenía pinta de coso, y me dijeron, querés tomar, agarrá de la jarra, y yo para no quedar, y así me, y tomé, no, no, ¿qué era? y era agua con, con resto de, de, de jarabe de la, de la marca cola, mirá, un asco, y entonces dije, vos, qué estoy haciendo yo, tomando un coso, vos, gordo, querés tomar, tomate esto, rompe la hueva, y ahí renuncié, va, no renuncié, me fui a la mierda, nunca, nunca, nunca aparecí. A mí situaciones en el trabajo, pero no, así, de peligro, no, bueno, a un compañero, vi como se le perdía un brazo, en una, un despistado, un despistado, un despistado, unos rodillos ahí, donde pasa la masa, y el loco, en serio, y, y, y cortijo, o, o, o le tiraron y quedó, no, yo apagué y me fui, apagaste la máquina y te fuiste, y lo dejaste, apagaste, porque aparte iba suave justo, pero suave para la masa, para el brazo iba, y cuando estaba por acá, la loco nunca se desmayó, tipo, ahhh, tirando así, cuando apagué, trancó por acá, y me miró, y lo miré, me di vuelta, y, voy a buscar ayuda, para, para que me voy a desmayar y vengo, fijate en el fondo que, está saliendo mal la masa, le digo, ¿vos sabés que la masa está saliendo muy fina? Los rolos no, los rolos no, pa, boludo, por el loco, y si no trancaba acá, capaz que, no, no le iba a meter a él, pero, le arrancaba un pedazo, capaz que sí, claro, pa, qué viaje vos, yo lo máximo, así cerca de, pero no pasó nada, este, cuando yo iba a una escuela, que ya no existe más, que estaba enfrente exactamente al Saroldi, y, yo iba a tomar el ómnibus, a Lucas Ove, y es una bajada, 19 de abril ahí, es una bajada, y venía, creo que del 538, o 520, no, el 520, sí, el 38, no sé cuál era, uno de los verdes de eso de Come, que venía, pa, y, venía el ómnibus medio embalado, y ponele que paraba acá, y venía a una cuadra y media, y una madre con un niño, de escuela, chiquito, tipo de primero, iba caminando, y el botija no sé qué hace, y se suelta y sale para la calle, y venía el ómnibus, y nunca vi un ómnibus frenar tanto, que quedó a esto del botija, la madre gritaba, y todo, y hicimos, a ver cuando revienta, y quedó ahí, la madre, bueno, lo de parate que le dijo se botija, y el hombre fue, no, clavo los frenos, y lo aguantó, si no, era con cucharita, y ni eso, no, ni eso, ni eso, como lo, bueno, porque si no, ¿tuviste experiencias con fantasmas? ¿Con fantasmas? Bueno, laburé con fantasmas, pila de veces, salí en carnaval con muchos fantasmas, carnaval, carnaval está lleno de fantasmas, este, ¿quién es tu referente en carnaval? Referente carnaval, bueno, yo empecé tocando, en el 99 vine, este, me trajo a los curtidores de hongo, me trajo el zurdo besio, porque yo estaba viviendo en ese momento en Colonia, el zurdo vive actualmente, desde el 94 el zurdo estaba viviendo en Colonia, y me trajo el zurdo, me apadrinó para tocar el bombo en los curtidores, entonces el zurdo es un referente, por cómo, aparte es zurdo, aparte es zurdo, sí, es como vos, tiene mano así, es alto como vos, y es medio, medio, medio revirado, así como vos. Cuando decís mano así. No, no, grande, grande. Ah, no, porque iba, no, no, yo no sabía. No, no, tiene todos los dátiles, y escuchá, y este, bombista el zurdo, bombista el lolito, Iribarne, bombista el loquillo garrido, eso referente a nivel de bombista. De bombos, claro. Después de tipo, hice cuplé, ¿no? Como una especie de comediante, hice cosas, y ahí, yo qué sé, ahí, Marcel Quiroglián, este, después de Murga, ¿quién más me gusta de Murga? Los referentes para mí, Negro Claudio, Marcel Quiroglián, esos son los que, que a mí me, yo lo veo, me mueven cosas, y me cago en la risa, Marcel haga lo que haga, y Claudio también, yo me río por la manera, de cómo lo hacen, y después en otras categorías, por ejemplo, Cacho Denny, que hizo mucho parodista, ahora vuelve con los A, para mí Cacho Denny también, está, mata, y bueno, y tuve la suerte de laburar con, un año en los Chobis, salí, y laburé con Pachela, Pachela para mí está despegado, de todos, pero de ahora a actual, está despegado de todo el mundo, Pachela está como, no tendría que estar, ni acá, ni en Buenos Aires, tendría que estar, Pachela tiene un humor tipo, inglés, está a un nivel, lo que pasa que, bueno, es Pachela, entonces, es así como vos lo ves, es así permanentemente, entonces, no, yo estoy bien acá, no, no, viste, no, pero para mí está despegado, de todos, tiene una capacidad increíble, increíble, aparte de que es tremendo crack, la familia, son todos unos crack, son todos divinos, pero él es, es un tipo que está despegado, hace cosas que vos, cuando vos veas a los Chobis, como espectador, decís, qué desprolijo, está todo improvisado esto, y cuando salí ahí, cada movimiento está guionado, independientemente que obvio, hay cosas que la puedo hacer, un poco más, este, improvisar en determinado punto, pero la naturalidad, con la que hace cosas ensayadas, no hay otro, para mí no hay otro, es un hacker, es un asesino, es un asesino, un asesino en serie, pero con Fantasma, sí, nunca viste un Fantasma, no, con Fantasma no, no, con Fantasma no, 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 siento, ahora en casa, un par de veces, me pasó de ver como una sombra así, acá en un cuarto, viste, un par de veces, y averigué, y bueno, claro, era una casa vieja, que la demolieron y hicieron apartamento, tipo, reciclaron ahí, y claro, después los vecinos, un par de vecinos me dijeron, sí, acá hubo familia, fulano, familia, se murieron todos, y lo velaron todos acá, así que bueno, debo estar rodeado de... En mi casa, en mi casa, ¿sí? Está ahí, y yo parto la base de que es mi abuelo, el papá de mi papá, ah, bueno, está buenísimo, y no sé hasta dónde, ¿por? y porque él fue preso político, bueno, partiendo la base de que la calle donde yo vivo tiene su nombre, ah, mirá, ¿cómo se llama? Eulalio Pérez, claro, ¿y qué hace? ¿qué risa? Estoy probando la botonera, bien, no, 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 está bien, pará, ¿el tuvo desaparecido? ¿fue preso político? ¿fue preso político? Fue preso político, ah, y él, mirá como yo saco la conclusión de que es él el que está ahí, él fue preso político en la dictadura, lo torturaron, le secaron las uñas, los huevos, qué sé yo, todas esas cosas que el doble cero, y él dijo, yo no me voy a morir acá, me quiero morir en mi casa, y salió, y estaba en la casa, en un almuerzo, un domingo, al mediodía, raviolada, mi padre, ocho años, mi abuela, X, todos ahí, qué sé yo, papá, papá, todos comiendo, mi padre en la falda de su padre, y mi abuelo, un hombre de palabra, me quiero morir en mi casa, y qué hizo el hombre, sacó un arma, y se pegó un tío en la cabeza, clarito, dónde se murió, en la casa, entonces, si hay un fantasma ahí, él no lo va a dejar entrar, porque esa casa donde yo vivo es de él, no, aparte tiene fierro, o sea, claro, tiene fierro, pero ahí, fue ahí comiendo, no, se paró y se fue, ahí, ahí, mi padre, mi padre, mi padre, bueno, yo tuve una infancia complicada, no, no, claro, no, no, no creo, no creo, porque mi padre creció con ese trauma, y no va a crecer con ese trauma, qué generación de cristal, loco, creció con ese trauma, entonces, él parte de la base, donde, donde, mi padre tenía dos cosas en la vida, con un hijo, que, no sea puto, no sea chorro, viste, era como, él ahí ya estaba, si mi hijo no es puto, atrás, atrás, adigueras, el Vicky, los dos mandamientos, diría, los dos mandamientos, si no es esto ni esto, yo ya cumplí, cuídalos vos, y mi padre tenía dos trabajos, viste, y, está, y él falleció ahí, falleció, está, mi abuelo, ¿y vos por qué decís que hay un fantasma? o sea, porque, no, pero ya, no me pasó solo a mí, me pasó con amigos, bueno, pero, ¿qué pasa, boludo? porque, bueno, la clásica, la luz, 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 así, dije, pará, abuelo, me va a romper, no, pará, me prende a pagar la luz, yo me acuesto, y hay ruido como que está cocinando, y él se levanta, claro, viene de romper huevo, un plato, un batillo, que sé, algo, pero pará, una olla, ¿con quién más vivís? Solo, o sea, que no hay nadie en la cocina, nadie en la cocina, pero alguien, ¿y por qué seguís viviendo, hijo? ¿y por qué no pago alquiler? pará, pero, bueno, si tenés un cuarto, avísame, no te controla la abuela, la casa, yo nací en esa casa, pero vos estás, es una casa que en el fondo tiene otra casa, o es en el mismo predio donde vive el resto de tus familiares, no, 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 pasa que, imaginate, un barrio, una manzana, sí, ¿la cortaba en la mitad? Sí, media manzana, mi padre, como hacía Sofoich, que cortaba la manzana, mi padre está en una punta, mis tíos en otra, y en el medio de una casa, es la tuya, o sea que estás en el medio de la manzana, en el medio de la manzana, en el caros, y bueno, y es donde atrae más la energía, entonces, está bueno, apagar y prender las luces, otra cosa que me pasa, que se cocinan, y yo me levanto, digo, va, ravioles, y no hay nada, pará, y, y te asustás, o no, sí, en un momento, bueno, parece que no, pero en un momento, ¿vos te drogás? Sí, claro. ¿Y no será eso también? No, no, porque me pasó, no, no, no me pasó eso. Pará, 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 que me va a decir eso. Y el tipo, ¿le dijo eso? Claro que sí. Esto es maravilloso, boludo. Y lo increíble de todo, porque, me golpea la puerta, después, cosas que me hacen, me llama por mi nombre, siento, tipo, estoy solo en mi casa, silencio, porque yo en mi casa no hablo. Hay mucha gente, vos decís, si estás solo no habla, yo tengo amigos, que a mí me preocupó, porque estábamos un día, dando, perdón, el paréntesis, pero esto, estábamos dando un taller, de Murga, y este amigo mío, dice, ¿vieron cuando van solos, caminando, por una calle, de noche, que no hay nadie? Viste que está divino, para hablar, en voz alta, solo. Y yo dije, ¿cómo está esa cabecita? Dije yo, y empezaron, ay, sí, a mí me encanta, ay, yo cuando voy a, y dije, está, están todos tomados, viste, y me di cuenta, que el único Gil que no hablaba, cuando caminaba, en la calle, de noche, era yo, todo el mundo habla, con sí mismo. ¿Y yo en casa, ahí? Bueno, pero digo, pero la calle, va a ser un mandado, yo que se, que se mudó la calle ahora, ahora está, se mudó la tabona. ¿Se fue la tabona? Se fue, un carrajo, ¿no? Sí. Un apartamento. Dice que le dejó la Suárez para, sí, para, ¿Ripol? No. No, 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 no sé. No, no sé. Entonces, entonces, no me hablo, y yo estoy ahí, y siento, y él. Y él. Y él. Que dejó un Gabriel, él más allá, porque como viene lejos, llega lo último. No, aparte, seguramente, por una cuestión de generaciones, tu abuelo no te hubiera dicho, Gabriel, te hubiera dicho, Gabriel, vení a ver. Claro. Gabriel, pa. Y ya, ya empecé a sentir molestias. ¿Y qué pasa con las otras dos casas? No, no, está ahí. Esa es donde vivía él. Ah, pero para, ah, esa vivía él. Claro, vivía, mi abuela vivía ahí. O sea, que el suceso fue en esa cocina. En esa cocina. En ese living comedor. En realidad, el living ahora es otra cosa, porque está todo modificado. ¿Y qué es ahora? No, es un pasillo. Un pasillo. Está la heladera ahí. La heladera. Porque hay unas paredes que no estaban, hicimos un, está, un lugar. Un refresh. Un refresh. Y está, y bueno, eso, y me llama, y qué pasa, estoy durmiendo, y siento que entra, y se me paran los pies. No, 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 me voy a la mierda. Y siento que me mira. Una vez, una vez, una vez, una vez, está durmiendo así, está durmiendo, y está, el, bueno, yo empecé a quedar, ¿a quién me cree? No me va a quedar nadie. Loco, empecé a quedar como loco, no podía dormir. Escuchaba ruido, escuchaba cosas, me puse auriculares para dormir y sentí al, y él, y él. Entonces me dijeron, no, te vas a ir a alguien que te limpie la casa. Yo la limpio. Claro, la barra, el paso trapo. Pero ojo, porque si llevas a alguien que no es limpiador de casa, un carpintero, un carpintero, claro. El espíritu se enoja y te hace daño, porque a mí daño no me había hecho todavía. Qué lo parido, loco. Las cosas que se aprenden en el programa. Y yo, ¿cómo sé que el que me limpia la casa, limpia la casa y no es un chanta? Porque te cuela como siete palos. Por pasar una yuyo y hacer y tirar agua como que si fuera. hay gente que se dedica a eso y tiene como más. Bueno, ¿dónde hay un catálogo? ¿Hay una empresa que se dedica a eso? Porque si no, 30 años de confianza. Calculo que es más de boca a boca, ¿no? Vos vas a estar con este que este me salvó. No, fui a la boca y no había de eso, otra cosa. Te limpiaban, pero te limpiaban y le manoteaba la familia y te iba. Y era como, bueno, ¿y a quién traigo? Y no me animaba. ¿Qué voy a traer gente si yo no tengo ni idea? ¿Qué casa limpiaste vos? Voy a hablar con esa gente a ver si es verdad. No traje nadie. Y, bueno, en una estoy durmiendo, yo me hago el dormido porque cuando lo veo entrar, lo veo entrar, lo siento que entra, el corazón ya latió distinto, yo estaba muy asustado. Y yo durmiendo, no sé qué, y da la vuelta y se me para acá y me hace esto, tipo, que si yo hacía, le hago un beso. ¿A quién? ¿A tu abuelo? Sí. ¿A dónde lo sentí? Que me respiraba acá. ¡Pah! Pero, a nada de que me venga un infarto. No, a nada. Y si en un momento me desesperé, hice como que me... Se desperezaba. La tonta. Y me hace, yo estoy soñando y justo me está llamando mi madre y yo toco una cara. Me muero. El corazón no late más en ese momento. Y ese tac, se terminó. ¿Y por qué seguís viviendo ahí? Y cuando yo, y porque no pago alquiler y tengo convenio con la UTE. No pagas alquiler, pero te vas a morir. No, de estas tenemos mil, ¿eh? Bueno, y hago así como para sacarlo. Pocame un grito de susto cuando te puedas. Este, hago así y cuando hago así como que se me va todo el miedo, como que se desvanece algo. Ay, ¿cómo, como, como, como que qué? Desvanece algo. Se desvanece algo. Sí. Y... ¿Tenías mucho susto? Un informativo, parece. Bueno, sí me das, amigo. Arrancó la copa. Arrancó la copa. Y bueno, está, fue, un día llegué a casa y... ¿Te limpiaron al final la casa? No, no, no. ¿Y que llegaste a tu casa y qué? Llego a la casa de mis padres y digo, mirá, me está pasando esto. Porque vos, partís de la base que no te van a creer. Bueno, pero son tus padres. Está, sí, pero a mi padre le digo eso más y bueno, está, llévalo porque seguramente tiene muchas drogas en su cuerpo. Y qué, y no, eso es verdad. Pero está, y bueno, y después empezarle y bueno, tengo video, tenía un espejo y se penduleaba solo y se lo grabo y se lo mando a mi padre. Una vez yo vi algo que se penduleaba solo también pero no era un espejo. Creo que era... Y algo que me pasó, yo en un momento me fui... Un eclipse hizo algo. Me fui, claro, en México salió. Muy buena. Me fui para Paso de los Toros a hacer un trabajo, me fui como un mes. Un trabajo también así de... Eléctrico, eléctrico, eléctrico. Unos alpone y me daban en casa porque no iba a ir y volver. Sí, claro. Me quedé como un mes allá y mi madre tiene timbre y dice que el día que yo me fui le sonaba el timbre de todos los días y no había nadie tocando el timbre porque estaban mirando y el timbre sonaba, sonaba. Entonces me jodían con que decían el abuelo te extraña. Como no estás en casa vino a romper los huevos acá. Ah, me hizo la coña. No, está, hablemos de otra cosa, hablemos de todos los accidentes de esos que tuviste. Sí, claro. Yo en un momento antes de enloquecer por no poder dormir me encontré de tres y cuarto de la mañana sentado en el living hablando a la mismísima nada. ¿Qué querés? O vivimos los dos acá o yo no me voy a ir. Y vos fijate, no pago el uno, no pago agua, no pago el alquiler. ¿Y no será eso que le molesta al abuelo? no, estoy arriba, que está bancando todo. El tipo se tomó la cana y hizo toda la movida y vos... Yo de acá no me voy a ir, o te acostumbrás a vivir conmigo o te vas. Solo en el living hablando solo. Que siempre... Y a los gritos, porque yo ya estaba entre que estaba asustado y... ¿Y afuera se sentían grillos? No, no. ¿Entendés? Pero... Ese fue... Terminó el partido. Y tipo, yo imagino a los vecinos escuchando a las tres de la mañana gritando a mí. Acá están pasando cosas, hay gritos. Vos, pero... Bueno, tengo amigos que iban a casa y se les tiraban, se les caían cosas en los pies, sentían que les tocaban el hombro y ya no van, obviamente. Después de eso no... No vuelven a ir. Pero pará, después de que vos te sentaste le dijiste, vos andate, no rompas... No, no, eso fue en vano, no, no, nunca. ¿Y ahora sigue? Y cada tanto... Pasa que estoy viendo mi novia ahora. Ah, estás en lo de tu novia. Te asustaste y te fue terminar la novia. No, igual yo estoy ahí, voy, bueno, remorderé toda la casa, hice como una reforma. Una vez llamé a una tipa para que venga a limpiar, no me la recomendaron, y la tipa ni bien pisó el patio empezó a vomitar. ¿Pero limpiar qué? Limpiar de... Claro, claro, no. Pero entró el patio... No está en el pedo la vieja. Pero el patio dice, ay no, ay no, brrr, todo vomitado, y yo le digo, limpia eso y andate. No, pará el fantasma, fantasma sos vos, me estás cagando. Le digo, mirá, yo no voy a limpiar. Cagar en la cama también quería. Aparte, yo medio que malentendí un poco, porque la señora quería ir 12 de la noche. Dice, no, me tenés que llevar a tu casa a las 12 de la noche. No, no, pero era para limpiar. Ah, limpiadora, limpiadora. No, pero es el... 12 de la noche limpiadora. Pero es el espíritu también. De escote vas a limpiar mi casa. Dale, boluda, no alcance. También los espíritus salen de noche. No, no sé qué, a las 12, tengo que ir a las 12. Bueno, vamos a las 6 y media, tomo un café. Y yo... Pará, vos sabés que ahora no sé dónde lo vi, no sé dónde lo vi hace poco tiempo, de verdad, esto, no sé dónde lo vi. Acá en Uruguay, alguien que está con el tema de los medium, ¿no? Que te hace hablar con el ser querido que vos digas que falleció. ¿Por qué no haces una cosa de eso? Porque no quiero hablar. Compré un Xbox. ¿Y qué tiene que ver? Y el Xbox venía con el Kinet. ¿Vos viste la película, ¿cómo se llama? ¿Por qué cara que te digo? La que por el Kinet veía los movimientos, cae como 5, de terror. No, Ricky, ¿la tenés? No, no miro películas de terror. Que es como en primera persona, siempre. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? ¿Cómo se llama? No, no sé cómo se llama, la del Kinet, que en el Kinet se ve la sombra del niño. Ah, no. Ah, actividad paranormal. Actividad paranormal. Ni en pedo me meto a ver eso. Vi actividad paranormal y con el Kinet detecta un cuerpo. Yo me compré el Xbox, el Kinet, así como lo saqué de la caja, lo vendí. Ni siquiera lo triunfé en la máquina, no me interesa saber que está ahí. Claro, por lo infernojo. Porque el Kinet, vos bailás adelante de la máquina y bailás en el juego y detecta la energía. No sé cómo es. Y en el juego, no, aparece el cuerpo, te dibuja, te representan en el juego. ¿En la tele? En la tele. Te ve la cámara y refleja la silueta en la tele. Ni en pedo. Y el loco está jugando un juego y el loco está jugando un juego y solo y le aparece un niño al lado, bailando. No, no, me cago, boludo. No, no puedo, no puedo ver nada. Entonces, yo voy a mi casa ahora, si estoy solo, ni en pedo pongo, pero no, nada, una serie, una película, nada que sea medio, porque entro mirar para atrás y para tres de la tarde. Imaginate de noche, no me muero. Entonces está, hay un tema ahí con los fantasmas y bueno, estaba como que me adapté, yo sabía que de ahí no me iba a ir. Aparte había estado un montón de plata en la casa en arreglarla, ¿no? Y dije, yo de acá no me veo bueno. ¿Y alguna vez, por ejemplo, con tus amigos, con alguien, hicieron, esto que te digo es como algo muy básico y vulgar, ¿no? Pero el juego de la copa, algo ahí adentro. ¿Para qué, boludo? ¿Para qué necesidad? Yo hice, cuando era guacho. Yo digo que es mentira, pero no me, porque la creencia, cuando vos, yo no creo en los fantasmas o no creía, igual que vos. Un fantasma, un fantasma, un fantasma, un fantasma. En el momento que a mí empiezan a pasar las cosas, yo empiezo a generar como hipótesis. Se cayó el termo porque justo pasó un auto, vibró el cemento, pero hay hipótesis que ya, por más lógica, son ilógicas. Se me voló la carta del medio porque justo la tierra giró y pegó un frenazo y el movimiento de la casa. la luz, la baja tensión, la cosa está, pero que se sienta que están batiendo huevos. Hay cosas que me pasaron que no tenían una lógica explicación. Para mí, la solución es esta. Si tenés un fantasma, vas a Connectible. Connectible. Que está en Vázquez casi 18 de julio, o sea, vos te ponés en 18 y Vázquez, como para el lado del palacio legislativo, el tercer local, la mano derecha, tiene la casa fantasma y tiene todo. Te saca todo. Te saca el abuelo, te saca los fantasma que quiera, te saca la suegra también si vos tenés un problema con el pelo, te saca todo, te saca la mierda, Ghostmasters. Yo creo que... Pero vos, mirá que es un viaje. Pará, yo creo que hay que respetar esas cosas, más allá de que debo decir, ah, no, no puede ser. Porque hay una cuestión energética, eso es una realidad, la energía, la tierra, todo es a base de la energía y de las cosas. La cocaína de la energía. La cocaína, claro, y el otro que se toma... ¿Cocaína líquida? No, que es el pariente del gato, acá, que sigue la palabra con otro, pero es una marca, si no, está ya en Punta Cana, estaba en Cancún, hoy fue para Punta Cana. Creo que hay que respetarlo y yo ni en pedo me meto en una cuestión así que digan, che, vamos a hacer un coso para así te comunicas con X, X ser querido. Y a mi madre y a mi padre le dije, escuchá, el día que tamañaba cuarto oscuro, mi pedo se aparezca, no me rompan los huevos, ¿eh? Claro, claro, porque... Y lo que yo, no me muere en un parque, yo... Yo, a mí, ¿qué es lo que genera miedo? El... El desconocimiento también. El más... Está, obvio, todo lo que es desconocido genera miedo, ahí parte la base, pero el miedo que a mí me da es que así me mate, me le paro mano a mano, una te puedo pegar y el fantasma, bueno, no lo podés ni ver. Entonces, me da miedo es que vos sí me podés hacer algo, pero yo no a vos. Porque si no, mirá, soy un fantasma, vamos a darnos, y bueno, asustame, pero vamos a darnos. Yo me puedo defender a vos. Pero no está la masa, no está la... Es intangible. Aparecés cortado, coso, de repente levantás, tenés el... No, pero pará. Yo creo que lo peor de todo es cuando... Porque aparte el abuelo de antes. Abuelo de... Abuelo de antes. Ya hace un abuelo medio de lo de antes. Y vos estás durmiendo y de repente te levantás y que me pasan, que me pasan. El tema es cuando te respiro acá, que muy cerca... Yo no... Pero no duermo nunca. ¡Pah, boludo! Pero no... Y bueno, y ahí como que, bueno, me adapté un comediante, Andrés Bazano, que él estaba para el tipo de la iglesia y eso. Me... Increíble. Porque bueno, a partir de ese día yo empecé a querer, obviamente, cuando ya se... Me acabaron la hipótesis y era obvio. Y yo escondía en mi cabeza la hipótesis que ni los Mythbusters podían hacer que funcionaran. ¿Entendés? Me di cuenta de que no era un mito. Estaba ahí. No me había pasado a mí solo, no era yo que estaba loco. Me pasó con fulano, con vengano, con mucha gente. ¿Y el comediante este qué te dice? Me dio un rezo y me dice, no, todos los días antes de acostarte tenés que hacer el rezo por tantos días. El rezo de la mujer araña. Por tantos días. Yo me mando a todo escrito y yo antes de acostarme, bla, 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 aparte de esas palabras raras en la iglesia. Sí. Bla, 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 bla. Segunda noche. Era ponerle 15 días. 21, no me acuerdo. Tres días antes de cumplir el ininterrumpido, ¿no? Sí, sí, no. De corriente. Tres días antes de que se cumplieran, o sea, ahí a los tres días terminaba el rezo. Se sintió. Empezaban a pasar cosas más, más como... Claro, onda, eh, 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 campeón, ¿me querés sacar? Claro. No, estoy acá, eh. La luz, me golpeaban la puerta fuerte a cada rato. No, no, no. Y encima me dijo, si te golpean la puerta... No sé, tarjeta de crédito. Y yo vivo en el medio de la manzana. Puedo entrar a mi casa, tenés que entrar por los mis padres. Básicamente porque el portón que yo tengo para entrar lo tengo con candado. ¿Y tu padre o tu madre? Nunca fueron para ahí y nunca vivieron esa experiencia. No, pero vivieron ahí, no les pasó. Les pasa conmigo, ¿entendés? ¿Y qué pasó ahí? Era como, bueno, está, ok, está acá. Está acá y yo tengo miedo, pero él está acá y vamos, bueno, estamos los dos y vos no estás y yo rezo y yo te lo voy a sacar porque yo quiero que vos no estés. Pa, 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 pa. Y todo más fuerte, tipo más intensidad, tipo pa, pa. Y me dijeron, si vos sentís, sabés que no te va esperando nadie, no va a venir a tu casa porque no pueden pasar por ahí porque tienen un portón. Sí, claro. Y te golpean la puerta. Si vos la abrís, es como que le das la bienvenida. No, no, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera, dicho! ¡Fuera! Y por ejemplo, si nunca probaste, me decía Andrés acá que bajó una aplicación que es para controlar el sueño de uno, entonces en esa aplicación te van dando todo lo que, durante la noche, como los relojes, ¿viste? Claro. Pero tiene una cosa que graba, graba sonidos. Entonces de repente, vos estás durmiendo y ahí pasa un gato o tocan bocina por el coso, ¿no? ¿Por qué no te bajás la aplicación a ver qué y podés traerlo? No te imaginas, bueno, mañana me la bajo y traigo los sonidos en la noche. Por lo menos. Mañana, hoy, hoy grabo la noche y mañana traigo los sonidos. A ver qué onda. Porque capaz que, ¿no? Interesante eso. Mañana, mañana traigo, mañana traigo. Yo te lo digo con todo, la hombría que me caracteriza, donde llegue a sentir me voy, dejo todo como está, no me llevo, me llevo, si el celular y si no me voy a la mierda, no piso nunca más que la ocupen, que la prendan fuego, que se me roben todo, me voy a la mierda, me empiezo. Bueno, pará, porque hablé con alguien especializado y atento a esto, le digo, ¿cómo hago para sacármelo de arriba? Porque, está, yo a veces me siento cansado y capaz que lo tengo arriba de los hombros. Claro. ¿Entendés? Y no es que estoy cansado. Le digo, ¿cómo hago para un traspaso, como un alquiler? Claro, claro, ¿Cómo te lo llevas a esto? Claro. Dice, tiene que ser que en el día de tu cumpleaños, ponele, que el día, que vos naciste, que marque como un hito, un mojón, un mojón, que ponele, que alguien vaya y te regaló una remera al Chicago Bulls, me dijeron. Y ahí se lo pasas al que te regaló la remera. Es increíble, porque, ¿cómo se dan las cosas con el... un tipo se moría? Bo, yo me puedo llegar a morir del cagazo. No hay manera de que yo me quede en ese lugar. No me importa si no pago alquiler, no me importa si me traen la comida gratis, no me voy, me voy, me voy, no lo aguanto, no lo aguanto. Cuando éramos chicos, nosotros teníamos unos primos que tenían una casa, que actualmente está la casa, hay un negocio ahí en Luis Alberto Herrera y Carabella, que hace toda la esquina la casa, y esa casa había sido del principio del 1900, del principio del siglo XX, y venían unos tíos de estos primos míos, que vivían en Brasil, y cuando venían, de repente se quedaban en un altillo, y al otro día cuando yo desayuné decía, anoche pasó esto, sentimos voces, bajamos, había una vieja en la cocina, era como las 3 de la mañana, y qué raro, buenas, buenas, y abrimos una puerta, y había una, donde era el living, era como una mesa larga, donde habían todo, como gente, como políticos, toda una cosa, y empezaron a averiguar, esto es por lenta, o sea, nosotros éramos chicos, imagínate el cagazo que nos agarramos. Claro, claro. Ah, porque era de part... No, está, no, pero de verdad, y parece que había, había un, habían vivido, gente que tenía que ver con la política, que no sé qué, no sé cuánto, y esta persona no tenía manera de haber sabido esa historia, yo la cuestión que, desde que comentaron eso, a las 3 de la tarde, si estaba con mis primos, era una casa muy grande, tenía, de fondo tenía 200 metros cuadrados, solo de fondo, imagínate, y de repente estábamos en la cocina, y ellos, estaba con dos primos, ponele, y ellos decían, voy al baño, y el otro decía, voy hasta allá, para que te acompaño, a las 2 de la tarde, del carajo que me quedó, boludo, no, ni en pedo, ni en pedo, yo soy anti, anti, no, no, vos, andá, andá hasta ahí, no, 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 yo le digo, Felipe, andá hasta ahí, qué cosa, no, no, yo te miro, boludo, qué va a pasar, yo no voy ni en pedo, no, no, sentir ruido, no, no, adiós, no, no, bueno, acá que dice, Tati, qué mal te agarró el invierno, Romy, opa, y Romy dice, Tati, con respeto siempre, obvio, obvio, Tomá, se te cayó el respeto, bueno, acá me parece que hay una interna de señoritas, con respecto, a Gago, Gago, no Gago, Gago va a ser, Tati es mi mujer, y la Romy esa, la que, la que trabaja en, ¿dónde era? en Seibal, no sé, yo que se, la verdad que había dicho que el programa era, pará, y, pará, quedan las dos juntas, la Tati y la Romy se quedan juntas, y yo me, ahí como soplando la vela solo, viste, no, esto pasa de lunes empiezo a intrusos dos, Tati, Tati es tu compañera, mi compañera de vida, es la que te hizo el regalo, el primer regalo, sí, claro, y yo le hice el segundo, Tati, y Romy quién es, pero sabemos que Romy es una mujer, capaz que Romy es un varón, y está enamorado tuyo, justo tuyo, te dijo, sí, claro, o sea, no, pero yo genero eso, en, 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 en gente que tiene cataratas, y me parece que Tati es de armas tomar, o me parece a mí, yo tengo, me cuestiono en dormir al lado de esa persona, no puede faltar de mal, porque el día dice, mirá, traje, yo creo que Tati, hoy, después de esto, es más peligrosa que el fantasma de tu abuelo, me parece, ni foto hay dudoso, ni foto hay dudoso, ah, porque claro, nosotros vemos una parte de chat, pero no vemos la foto, o sea, acá no vemos en el monitor la foto de, de, un R, Romy, un R, aparte te voy a decir una cosa Tati, eh, la R, Romy, tiene buen gusto, porque, eh, a, 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 a Gabo le da para adelante, todo, y a mí me dice, bien Cone, o sea, ¿entendés? ¿entendés? no dice, ay, el Cone, lo amo, que es divino, no, 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 es realista, y bueno, y va con la, con la crema de Gabo, ¿no? que va a ir, eh, la escenografía de esta nunca, eh, pero que increíble vos, el quilombo que va a tener este muchacho del día de su cumpleaños, soplando la vela, que maravilla, estamos ya prácticamente por irnos, siguen, siguen ahí la interna, opa, ¿qué? sacame el chat, disfrutalo vos, cortame, el Gabo, y los fantasmas, cortame esto, no, cortame esto, Tati dice, quiere entregarte el paquete, quizás, no, no, pero esto es de armas tomar, esto es divino, ya, escuché una cosa, vamos a traer acá, eh, vamos a armar un quilombo de verdad, querido, voy a seguir perjudicado, voy a seguir perjudicado, no, pero no, eh, los fantasmas van y vienen, lo que queda, es Tati y Romy, querido, mirá, aparte está mirando la computadora y, viste cuando se le transforma la cara el tipo y dice, no te puedo creer, es muy, este momento para mí es muy incómodo, es incómodo, y, porque si puede pasar en la interna, pero ahora está pasando acá, la gente lo está viendo, esto sabe, para qué es, para que vos te des cuenta, las 32 personas que están en vivo, 32 personas, ¿sabés para qué es, para que vos te des cuenta, cuando incomodás a la gente en tu show, la gente se siente muy incómoda, pero nunca les incomodo, ¿sabés? ¿no? no, no, ¿por qué te hacen esta estafa? pará, Romy dice, disfrutalo vos que está de más, el Gabo y los fantasmas, ¿qué, qué, qué? y Tati dice, te subimos fotitos juntos después chiqui, opa, medio pariente de tu abuelo es Romy, una fantasma bárbara, ¡oh! ¡lo te le dijo! ¡lo te le dijo! no, no se puede usar palabras como, te raja, no se puede usar palabras como, afanadora de marido, y con eso nos estamos yendo, gracias a todos, no, la penca, la penca, la penca, pará, la penca, pará, la penca, la penca, tirame la penca, pero pará, no tengo penca para hoy, tengo penca y los resultados, ¿por qué? ¡Metil de Brasil! Pará, Costa Rica, Paraguay, Costa Rica, dije Jogi, y vos, y el ruso dijo Paraguay, ¿cómo salieron? Costa Rica, ganamos, ganamos, y vos y yo ganamos, Brasil, Colombia, yo metí Colombia, el ruso metió Brasil, y vos metiste empate, bien, loco, qué culón el Shai, boludo, es culón hasta con los suplentes, la con, Austria, Turquía, yo puse Turquía, el ruso puso Austria, vos pusiste empate, y, ¿cómo salió Feli? Ganó Austria, empate, Turquía ganó, uh, mirá, ligueo y metí Turquía, mirá, Turquía, bien, bien conejo, pensé que había ganado, así que tenemos, acá tenemos, el conejito metió dos, uno acá, para, no te vayas Gabo, no te vayas que, le va a dar un infarto, vos sabés, y acá, metió uno, el señor Gabo, y uno acá, y el ruso, el ruso no metió nada, nada, el ruso nada, bueno, el conejo 41, 38, el que está en Cancún, y 26, el ruso que está, hermano, hoy no, no hay penca, porque, hubo un problema, endocrinológico, tuve un problema, no me dieron la bola, para hacer la penca, porque estaba haciendo otras cosas, que, pero hoy no hay Copa América, mañana recién, lo que yo decía, para qué voy a hacer una penca, si no hay, no hay partido, pero un poquito como me gusta, para, Romy y Tati, tienen dos o tres, tienen dos o tres, porque así yo, ya está, viene el rodeo de la Copa, y todo eso, Romy dice, lejos de conflicto, ja, ja, envidia sana, envidia sana es muy bueno, aprovecha que vos que lo tenés, Gabo, y contesta Tati, Gabo, es la luz de mis ojos, y después este, Romy dice, aprovechalo, porque vos vas a ser una madraza, vas a ser una leona, vas a, besote amor, a quien le dice, ya se ponía, en la entrevista ahora, se ponía, besote amor, y con esto lo estamos yendo, gracias a todos por acompañarnos hoy, señores, el mejor chat que tuvimos, desde que hace casi dos meses, es este, de Romy y Tati, mañana, Romy y Tati, arrancan el chat, picante, picante, y pasado mañana las tenemos acá, porque Gabo, es un sexismo, Gabo, es un caballo de batalla. Yeah.